Falta poco para los festejos del 25 de mayo y desde el cotillón crocantes tienen una propuesta alusiva muy especial. Roxana, para el 25 de mayo estamos con todo nuevamente, estamos con los disfraces de la época, estamos teniendo accesorios nuevos, es decir, para las damas antiguas, mantillas con encaje, mantillas con detalles únicos, lo que sean, para negritas, tenemos camisas, pañuelos, polleras, es decir, este año crocante ha pensado en nuevos modelos, así que les invitamos a los clientes para que puedan ver en el local. Y sobre todo venir con tiempo, faltan unos días todavía, así que hay que decidirse. Sí, es así, porque yo creo que todos tienen su idea original y eso nos lleva a nosotros a crear lo que el cliente quiere. ¿Qué es lo que habitualmente se pide para esta fecha? Para esta fecha, bueno, para los varones estamos con el tema del caballero, famoso caballero que tiene galeras de felpa, galeras de plástico, es decir, vienen, nosotros acostumbramos como siempre a tener todos los precios para el alcance de todos, así que los esperamos. Seguramente banderas, escarapelas y todos los símbolos patrios. Sí, abanicos también, como todos los años, nosotros vamos escuchando las necesidades de los colegios, entonces tiene murales, escarapelas gigantes, también viene el día de la escarapela que es el 18 de mayo, que también nos estamos preparando con diseños exclusivos del local en el tema de escarapelas. Qué lindo sería que todas las casas se puedan embanderar para esa fecha y las próximas. Es así, al menos una banderita o en los escritorios que es muy lindo, porque uno siente, cuando ve el celeste y blanco uno se pone muy fuerte y yo creo que eso hace mucho para nuestro país. Gracias por recibirnos como siempre. Muchas gracias y los espero a todos acá en Crocantes.